Chamacos del canal Mr. Gamer, pues vamonos al siguiente lote, ahora si nos vino la chamba sabroso Y se trata de este lote que esta por aca arriba, lote Vegeta y Bulma, cuesta 2300, dos cuentas ya saben Principal compra algo de lote, secundaria le regala lo que resta del mismo, no? Así que lote Vegeta y Bulma mis chamacos, ahi esta, vean ustedes, vienen dos skins Y lo que vamos a hacer en cuenta principal es llevarnos al buen Vegeta, ok? Si, 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 al buen Vegeta, se vale llevarse la otra? Pues si pudiera ser tambien, no? Depende que quieran primero, cuantos pavos tengan, no es que esten mal Si no, depende que queramos, yo quiero llevarme primero a Bulma Y ademas quiero no gastar mucho en cuenta secundaria, entonces por eso lo hago si Pero tambien se valdria hacerlo con Bulma, si ustedes lo hacen comprando primero a Bulma Bueno, nos dicen aqui en comentarios, va que va? Bueno, entonces ya dijimos lote Vegeta y Bulma 2300, compramos al buen Vegeta Oh si, ahi esta Vegeta 1800, no lo equipamos, ajá, ahi se queda, mas que listo, listisimo Y vamonos entonces a cuenta secundaria Estamos ya en cuenta secundaria y vean ustedes, por 500 pavitos nos vamos a llevar a Bulma Ah si, por ahi ya nos combinó, los que querían a Bulma, se la van a llevar en 500 pavitos mis chamecos Así que le decimos comprar el regalo y lo enviamos a nuestra cuenta principal Para irnos de regreso a ella, porque queremos ver en cuanto queda el lote completo Bueno, estamos de regreso en cuenta principal, abrimos nuestro regalito Ay, se trata de Bulma, ahi esta esta amiguita, que onda, como estas eh, super bien que se ve Ademas, con ese pañuelo rojo se ve, pues como que llama mas la atencion, no? Bueno, nos vamos hacia atras, de acuerdo? Y nos vamos a la tienda, para que? Para regresar a nuestro amigo Vegeta, ok? Vamos ahi y cancelamos la compra chamacos, ahi esta, compra cancelada Y bye, de acuerdo? Y ahora, cuanto nos queda el lote? A ver, vamos a ver, si nos vamos hacia arriba, que es donde lo debemos de comprar Nos piden 1100 pavos mas, de acuerdo? Es decir, 1600 pavos nos costaria este lote, contra 2300 Ajá, es decir, nos estamos ahorrando 700 pavos mis chamecos Pero ustedes, no se ahorren el like, déjenlo Y también, cuando compren, Mr. Gamer, en Tienda Epic y en Fortnite Adios Adios